De aquí hasta el final contigo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón De aquí hasta el final contigo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón Para ti yo seré luz cuando no puedas ver Para mí serás sol cuando llueva Y trataré para ti de ser cada vez mejor Y llenarte con mi amor Tendremos penas y alegrías Tendremos dudas y dolor Pero al final lo olvidaremos Tendremos que por siempre triunfará De aquí hasta el final contigo De hoy hasta el final contigo Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón Y su amor será nuestra razón Y su amor será nuestra razón Y su amor Y su amor